Nos vamos, ¿no? Nos vamos... Hemos decidido volvernos a San Rafael. Íbamos a pasar noche de vuelta en Malargue, pero hemos decidido pasar noche en San Rafael porque nos acaban de confirmar los chicos de acá, de donde trabajan las leñas, que se viene un temporal de nieve, como nos habían dicho días atrás. Un temporal bastante importante y de unos cuantos días. De unos cuantos días, de cuatro o cinco días. Y nosotros no estamos preparados para algo así tan grande. No tenemos cadena y no queremos quedarnos varados porque tenemos que volver para casa. No queda otra. Entonces, para que no haya tanto nieve ni por las dudas, vamos hasta San Rafael. Nos volvemos a San Rafael. Y de ahí partiremos para casa. Bueno, acá estamos en Blanquita. Última noche en San Rafael. Así que, bueno, ya preparando el agua para los fideos. Hoy tenemos fideos con salsa. Vamos a ver cómo salen. Bueno, acá estamos medio en las tinieblas porque hay un poco de vapor. La señora está haciendo los fideitos. Fideos con tucoy. Despedida de San Rafael. Última noche en Mendoza. Si Dios quiere, mañana emprendemos regreso. No sé si vamos a hacer todo el tirón, pero por ahí hacemos noche en algún lado para no pegar tanto en la ruta. Pero bueno, si Dios quiere, mañana volvemos para el lado de casa. Así que, bye bye chicos. Adiós. ¡Gracias! 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 Volviendo a casa Y bueno, hicimos un alto en el camino, ¿no, Gabi? La parada obligada Para eso vinimos, obviamente Vinimos a la bodega Ollenechea La que ya conocíamos años anteriores Pero bueno, no podía faltar una nueva visita De la que conocemos las botellitas también Claro, por eso Así que bueno, vamos a ver Qué encontramos en este viaje, ¿no? Cajas, cajas y cajas y cajas ¡No te entusiasmes mucho, Gabi! Una, aunque sea Bueno, vamos a ver qué encontramos, ahí les mostramos. Bueno amigos, acá entramos a la bodega que les decíamos, miren qué lugar hermoso, típico, colonial, un lugar espectacular, ya habíamos conocido. Estos son todos de la línea de varietales jóvenes, tienen un costo de 3.85 lo que es la botellita. ¿Y el precio es igual de todas las variedades? El precio vale 3.85 cabernet o cirá y 4.40 que es Malbec, lo que son jóvenes. Claro. Después tenemos ya lo que es línea de reserva, son últimos usos de barrica, tenemos Malbec y cabernet. Este es el centenario que habíamos visto. 6.40 sale lo que es Malbec y 583 cabernet. Bueno, y acá lo ven a Gaby, que como está, acaba de salir y está bastante contento. Miren, con el tonel y Gaby con sus cajitas de blanco y tinto. No te hagas la tontita porque te pusiste algunas botellitas para vos. Bueno, más vale, por supuesto, como corresponde, después de tanto tiempo que no veníamos. Así que bueno, nos vamos felices con nuestras botellitas. Bueno, esta es una bodega que está ubicada en Villa Tuel. Y bueno, es una bodega de muchísimos años y tiene la verdad que una historia, ¿no? Bueno, ven, están los edificios que son, la verdad que súper antiguos. Miren, no sé de qué época datan, pero se notan los años. ¿Ven qué tiene? 1868, miren, la bodega. Se ve que fue creada en esos años. Y bueno, como verán, la construcción se nota. Muy colonial, muy de esa época. La verdad que es muy linda la atención también que te brindan. Ahora, bueno, para poder venir a hacer el recorrido de la bodega hay que pedir con anticipación la visita. No se puede venir así directamente y recorrerla. Esto todo por afuera, ¿no? Yo lo que les estoy mostrando ahora es todo desde la calle. Bueno, ahora les voy a mostrar lo que es esta capilla, que es la capilla que tiene la bodega. Es de la bodega, ¿ven? La capillita de Santiago Apóstol. Y muchas veces se celebran casamientos y eventos también en esta capillita. Miren qué belleza lo que es esto. Una cosa hermosísima. Muy de época, ¿ven? Muy colonial. Y por lo que sabíamos de años anteriores que nos contaron que vienen a hacer casamientos la gente de acá, de la zona, ¿no? Por supuesto. Pero la verdad que es muy bonita. Y allá podemos ver parte de la bodega, ¿ven? Que están esos toneles antiguos que, bueno, se ve que se colocaron, se dejaron como adorno, ¿no? De la entrada de la bodega. Allá adentro no podemos ingresar porque no tenemos la visita guiada ya pactada. Eso hay que hacerlo con tiempo y con anticipación. Bueno, seguimos camino, Gaby. ¿Qué te parece? Te vas más contento, ¿no? ¿Para casa? Alguna cajita más me hubiera llevado, pero bueno. Bueno, tenés unas cuantas botellitas. Sí. Pero bueno, la verdad que este vino es... La excusa es volver. Genial. Así que volveremos a... Volveremos, volveremos. A buscar otra. Bueno, acabamos de llegar a Lincoln. Seguimos por ruta 188. Como nos imaginábamos, nos sorprendió la noche porque, bueno... Seguimos tarde. Estamos en pleno invierno, ya son seis y media de la tarde, pero noche cerrada. ¿Qué hiciste comprar vino? La culpa es de Gaby. Qué raro. Así que, bueno, decidimos quedarnos a pasar la noche acá en una estación de servicio YPF que encontramos. Y lo vamos bien. Bueno, ya nos acomodamos y, bueno, nos quedaremos acá. Esperar a comer algo y... Hasta mañana. Nosotros no... Seguimos mañana. ¿Para qué vamos a arriesgar al vicio? A nosotros no nos gusta viajar de noche y la verdad que estas rutas, no sabemos si serán peligrosas o no, pero bueno, preferimos evitar, digamos, los riesgos. Así que, bueno, nos quedamos esta noche acá. ¿Qué va a ser? No queda otra. Acá la pusimos a blanquita, abajo de un toldito, ven que hay de media sombra y la verdad que bárbaro, genial. Ven, estamos al ladito de la estación de servicio. Así que, bueno, vamos a pasar noche acá. Y acá, justo ahí donde está la ventanita, están los baños. Así que, buenísimo. Bueno, acá les muestro la YPF donde paramos a pasar la noche. Es una estación de servicio bastante linda, completa, pero, bueno, tiene baños bastante limpios, lindos, y tiene duchas, pero únicamente en el baño de hombres. Suponemos que debe ser por la gran cantidad de camiones, o sea, de camioneros, ¿no?, que hay, pero bueno, en el baño de mujeres no vimos las duchas. Y en el baño de hombres sienta que mujeres no se pueden bañar. Ven el baño discapacitados y las duchas únicamente para el baño de hombres. Bueno, buenos días, amigos refugieros. Bueno, un nuevo día, otra vez en la ruta. Acabamos de salir de la ciudad de Lincoln, donde pasamos noche en una YPF muy linda. La verdad que es bastante cómoda. No nos molestó para nada a nadie. Mucho camionero. Así que, la verdad que consideramos que es un lugar seguro, como para pasar una noche y después seguir camino. Así que, bueno, se las recomendamos, ¿no? Y, bueno, ahora ya dejamos la ruta 188 y retomamos la ruta 7 ya hasta Capital. Estamos mirando, ya que está, veníamos con la duda de dónde parar, si en Lincoln o en Junín. Y, bueno, al final se nos hizo de noche, no quisimos salir, no seguir más en la noche y paramos en Lincoln. Pero en Junín también hay, estuvimos mirando. Si bien no hay tantas, en el centro de Junín no hay tantas estaciones de servicio, pero, digamos al revés. Viniendo de Buenos Aires para Junín, antes de Junín, del lado izquierdo hay una YPF. Que vimos que ese puede y tiene playones para parar. Claro, tiene un playón bastante grande. Así que también es una opción para parar. Porque muchas veces hay algunas estaciones de servicio que no tienen lugar para que uno pueda estacionarse, digamos, toda la noche. Y en esta vimos que sí que había un playón grande. Así que, a tenerlo en cuenta también, por si quieren pasar noche en la ciudad, o sea, en la parte de la ciudad de Cuba. No ingresando, digamos, a la ciudad, sino sobre la ruta. Así que, bueno, seguimos camino y nos despedimos de ustedes de este video. Les agradecemos por habernos visto. Los esperamos en el próximo. Y, ¿qué nos falta pedirle? Lo que les pedimos siempre. ¿No, Gaby? ¿Qué les vamos a pedir a nuestros amigos? A ver siempre, a suscribirse, por favor. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal. Déjenos un like. Activen la campanita. Y pongan todos sus comentarios que nosotros los vamos a leer y los vamos a responder. Así que, bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Saludos. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!